¿Ya? Mira, por acá nos están diciendo que determine el valor de esta expresión si se sabe que se tiene esto, ¿no? Ya, mira, lo primero que yo voy a anotar es esto, ¿ya? Tú sabes que este denominador va a dividir a este y va a dividir a este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? X sobre Y y acá nos quedaría Y sobre X. O sea que prácticamente lo que necesito es esto de acá, ¿verdad? Ya, entonces, vamos viendo por acá. Ya, ya, ya logré subir, chicos. Ya está, ya logré subir la práctica. Vayan a descargarlo, ¿ya? Vayan a descargarlo al grupo de Telegram. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a enfocar acá, ¿ya? Mira, atentos con lo que vamos a hacer. Yo acá lo elevo al cubo y acá lo elevo al cubo, ¿ya? Mira, vamos a ver por acá. Recuerda que si tú tienes un binomio al cubo, tienes dos formas de poder trabajar. O trabajas con la forma desarrollada o trabajas con la forma semidesarrollada. Vamos a trabajar con la forma semidesarrollada, ¿ya? Tú sabes que el primero al cubo, que te quedaría X sobre Y, ¿ya? Más el segundo al cubo, que sería Y sobre X, más el triple del primero, que por acá lo estamos poniendo, raíz cúbica de X sobre Y, por el segundo, que sería raíz cúbica de Y sobre X, por la suma de los dos, que sería raíz cúbica de XY, más raíz cúbica de YX, ¿no? Y este es igual a cuánto, acá se simplifica, y cuánto me queda 7, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Si tú te das cuenta, estos dos, cuando se multiplican, ¿cuánto me genera? Uno. Y este de acá se supone que cuánto vale, vale raíz cúbica de quién, de 7, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta expresión con todo esto, que sería, ¿qué cosa? 3 raíz cúbica de 7, ¿no? Pero fíjate bien que yo necesito esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejarlo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? X sobre Y, más Y sobre X, es igual a qué cosa? A 7 menos quién, menos 3 veces raíz cúbica de 7. ¿Listo? Ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 8? Viene a ser dadito, muchachos.